Música Soy el director técnico de la selección infantil de la histórica de Renca e invito para este año a niños de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y niños chiquititos para que se integren al equipo como escuela de fútbol histórica de Renca y para participar en el torneo regional y los entrenamientos son días lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 horas aquí en el estadio municipal Una linda experiencia estar acá, participar de una escuela de fútbol y que mejor representar a la comuna de Renca jugando con las otras comunas así que están todos invitados, necesitamos arquero para probarlo y para sacar una buena selección Yo quiero dar una experiencia bonita que tuve el año pasado con la Sub-15 Hicimos un campeonato bonito, llegamos a una final regional en este estadio lleno dos mil personas que nunca había pasado acá en Renca con jóvenes que se pusieron las pilas estando en esta misma cancha Yo no tenía ni luz para entrenar, pero los chiquillos se entregaron por la comuna y yo aprovecho que este año contribuyen a sacar los balazos y a sacar el campeonato Y yo tengo mucha fe en eso que no va a ir